¡Aquí viene más con un nombre que es sobre todo nombre! ¡JESÚS! ¡Aquí viene más con un nombre sobre el cuñado del cual, delante del cual se tiene que doblar toda rodillita abajo y arriba! ¡JESÚS! ¡Métase ese nombre en el corazón! ¡JESÚS! ¡Ese es el nombre! ¡Ahí está el poder! ¡Ahí está la vida! ¡Ahí está la victoria! ¡JESÚS! ¡Avamos si es su nombre! ¡Fuera de él no hay ni nada! ¡No digas a Dios! ¡No digas a Dios, no digas a Dios, no digas a Dios! ¡No digas a Dios, no digas a Dios, no digas a Dios, no digas a Dios, no digas a la Pytaxh! ¡Tú y un nombre que sobre todo nombre es?! ¡JESÚS! El nombre que sobre todo el nombre es Jesús El nombre que sobre todo el nombre es Jesús Aquí viene más que un nombre sobre el cuñado del cual, delante del cual se tiene que volar Toda la rodillita, a la vida arriba Jesús, métase ese nombre en el corazón Jesús, ese es el nombre Ahí está el poder, ahí está la vida, ahí está la victoria Jesús, al lado hacia su nombre Fuera de él no hay nada Gloria hacia Dios Religiones muertas y hombres muertos ministrando a muertos No se ve en serio Pero cuando estamos firmes en Jesús, entonces no son religiones muertas Entonces es el evangelio vivo y gente viva Ministrando a viviente para que se edifiquen cada día más Y se queden cada día más del poder y de la gloria de Dios Amén y sean luz en esta tierra Gloria hacia Jesús Bendito sea tu nombre Señor Lloria hacia Dios Nloria hacia Dios Japoria hacia Dios Tu nombre que sobre todo el nombre, Jesús un nombre que sobre todo el nombre un nombre que sobre todo el mundo